Nos encontramos en el sector La Planta, vía que conduce de Aguadas hacia la vereda de Mermita, verificando los avances de obra de 65 metros de placa huella que impactarán de una muy positiva forma la comunidad aguadeña, especialmente la del sector rural. Recuerden que seguimos trabajando por el Aguadas que queremos.